Muchas gracias Raquel. Un aplauso por favor a Raquel, nuestra maestra de ceremonia de esta tarde. Bueno, yo feliz, estoy feliz, contenta de estar con ustedes esta tarde. La verdad, después del fin de semana que estuvimos en Tijuana, bueno en Rosarito, para ser más claro, en un seminario de platinos que estuvo espectacular. Muchísima gente vino de California, de todos los lugares cercanos, de Santana, San Diego, San José, de ahí de Tijuana, de Tecate, Rosarito, Mexicali. La verdad fue un seminario espectacular. Y pues después de haber vivido eso, yo cuando me habló David para ver si podía dar una capacitación, le dije claro que sí. Y más que regresar a Casa Loyola, Casa Loyola es como mi casa, yo así la llamo mi segunda casa. Porque aquí ha sido un lugar con mucha energía, no sé si lo perciban ustedes. Tiene mucha energía, tiene una historia impresionante, tanto en nuestro negocio de Inmunotech, porque fue parte de nuestros inicios cuando empezamos también en Casa Loyola, con eventos ya más grandes. Yo les quiero platicar un poquito de mi historia antes de empezar la capacitación. Pues algunos, quisieras preguntarles si hay alguien nuevo que viene por primera vez a escuchar información. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Este aplauso es para ustedes, para darles la bienvenida. La verdad, nos da gusto que ustedes quieran venir y estar aquí desde la capacitación. Claro que van a escuchar alguna información que para ustedes van a decir, bueno, pues esto qué es, ¿verdad? Pero es parte de la información que debemos de tener cuando queremos arrancar un negocio exitoso. La capacitación es fundamental. Tú sabes que siempre que emprendes algo, tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que tener una actitud positiva siempre y sobre todo estar abierta con una apertura para saber más. Porque dicen que el que más sabe, pues el tener información te da poder, te da esa seguridad, esa certeza, cuando tienes una información que te permite abrirte paso en la vida o abrirte camino, ¿no? Entonces, yo les quiero platicar. Yo nací en un pueblo muy pequeño, hermoso, pintoresco, con un río espectacular, ¿sí? Una sierra, unas montañas que se llama Villa Purificación. No sé si lo conozcan ustedes. Pero ahí, en ese pueblo, ahí nací. En una familia numerosa, fuimos 26 hermanos. No sé si recuerden, pues, algunos ya saben la historia, otros no, sobre todo los nuevos. Mi padre casó, tuvo 10 hijos, queda viudo con 10 hijos. Y al año, pues, busca a una compañera para que le ayudara con la prole. Pero, ¿qué creen? Llegaron más todavía. Fuimos 16 hermanos. Y la verdad, pues, ustedes saben que no es fácil criar una familia tan numerosa. Se requiere mucho esfuerzo, trabajo, dedicación. Yo, la verdad, a mis padres, pues, digo que fueron unos héroes, ¿sí? Para mí fueron unos héroes valientes, ¿sí? Porque ellos, este, se apegaron mucho a su religión. Ellos eran católicos, los dos. Siempre eran creyentes. Eran personas que siempre eran muy altruistas y ayudaban siempre a las personas ahí en el pueblo. Y, pues, eso, eso que uno ve, pues, yo creo que le sirve a uno porque es el legado que le dan nuestros padres a uno. De valores, de buena enseñanza, buenos principios, que te enseñan a hacer, este, siempre compartir también con los demás lo que tú tienes, lo que tú aprendes y lo puedes compartir con los demás. Y eso, pues, nos hizo crecer, claro que nos ayudamos unos a otros. Cuando se vino los primeros a estudiar, ellos nos ayudaron para que los demás pudiéramos venirnos a Guadalajara. Unos empezaron en Autlán, ¿sí? Se fueron desde secundaria en Autlán. Y después tuvieron que emigrar a Guadalajara. Y de ahí empezó la cadenita. Y así fue como nosotros, con esfuerzo, con dedicación, con todo el apoyo de nuestros padres, pues, pudimos estudiar una carrera. Y la vida nos ha llevado así. Yo estudié como maestra en la normal de Jalisco. Me recibí como maestra en la normal de Jalisco. La verdad, orgullosamente lo digo, porque tengo toda la historia de la normal de Jalisco. En ese tiempo era la maestra Cuquita Pérez Martín del Campo, la directora de la normal, ¿sí? Y tengo tantos gratos recuerdos de toda mi historia, pero no los voy a alargar mucho porque tenemos poco tiempo. Y solo les quiero decir que en el 2008, termina esa parte laboral, decido yo jubilarme a tiempo, cuando ya cumplía el periodo para poderme jubilar. Decido jubilarme y, pues, entonces, ahí me quedé en stand-by un tiempo a ver qué iba a hacer. Pero gracias a Dios llega esta oportunidad de Inmunotech a mi vida, que me comparte esta invitación mi hermana Rosa Ofelia. Me invita a formar parte de su equipo y yo con todo el amor que le tengo, le dije que sí. Pero un sí en donde fue una decisión importante porque tuve que hacerlo. En el momento me comprometí con ella a tener resultados y hacerlo de manera profesional. No sabía cómo, no sabía si realmente iba a poder hacerlo, porque no tenía mucha experiencia en este tipo de negocios. Y la verdad, me he maravillado. Cada día he aprendido mucho. Todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. Y tengo que estarme capacitando constantemente, leyendo libros, escuchando audios. Eso es importante para que tú tengas realmente una preparación que te permita cada día ser mejor persona. Y ese es mi objetivo. Entonces, pues, yo les quiero compartir desde mi corazón esta pequeña capacitación que yo preparé para ustedes con mucho cariño, con mucho amor. En donde les comparto que no fue fácil, les digo no fue fácil, porque cuando uno no tiene mucha información, pero fíjense que también es importante que cuando te presentan una oportunidad y no tienes, dices, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. No sé cómo, pero tengo que hacerlo. Y entonces, te comprometes y empiezas a tomar acciones. Entonces, yo les voy a platicar un poquito de cuál ha sido mi éxito. Desde el principio que yo arranqué en Inmunotech, yo no me puse así como que me quedé estática, no. Lo primero que hice, tener información básica, básica, de lo que era la empresa, de lo que era el inmunocal, de lo que eran nuestros productos, básica, para yo poder ir con mis amistades y con mis amigas. Pero lo más importante que hice fue tomar el producto y empezar yo a conocer mi cuerpo, a ver la reacción que hacía el producto en mí. Cuando yo empecé a experimentar esos cambios, esos beneficios que me empezó a dar el inmunocal, yo no pude parar. Tuve que hablarlo. Tuve que empezarlo a compartir. Y es lo que tienes que hacer tú. Porque a veces se pone uno a ser muy analítico, pero a veces el mucho análisis también provoca parálisis. Y dejas de hacer las cosas. O estás pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y analizando y no has hecho nada, no has tomado acción. Entonces todo debe de ir de la mano. Tienes que ir aprendiendo en la marcha. Y la práctica, la práctica hace al maestro. Si tú no lo practicas, es como si no lo supieras. Entonces tienes que poner acción. Al mismo tiempo que estás aprendiendo, que estás aplicando cosas, tienes que ir buscando y llevando esa información a más personas. El contacto con las personas es fundamental. Nuestro negocio es de personas. Y tú tienes que ir a contactar a personas. A entablar relaciones. Y les voy a poner algo que por aquí... Una de las pases importantes que tomé en cuenta fue ser enseñable. Mi patrocinadora, casi entramos juntas, ella sabía casi lo mismo que yo. El que más tenía experiencia en este tipo de negocios era mi hermano Ricardo. Y otra persona que yo siempre le viviré eternamente agradecido es Ernesto. ¿Lo conocen? Bueno, pues Ernesto, mi sobrino. Denle un fuerte aplauso, por favor. Él se puso a estudiar rápidamente el plan de negocio. Y él me lo enseñó. Él me dijo... Él empezó a hacer las presentaciones del plan de negocio. Y así fue como nosotros... Todos los días, así como ustedes están sentados... Así estaba yo, haciendo notas, aprendiendo, escuchándolo, para poderlo aplicar. Pero no se crean que también me detenía, aunque no lo supiera. Mira, tienes en tu carpeta, te mandan el plan de negocio, ¿verdad? Pues yo con ese iba y daba mis presentaciones. No se me atoraba nada. Tenía que capacitarme, claro. Yendo todos los días a las reuniones, todos los días que había reuniones, yo estaba ahí, escuchando la información de salud y de negocio. Debes estar dispuesto a aprender. Siempre dispuesto a aprender. Mira, aprende uno hasta de las personas nuevas que van llegando. A mi organización, gracias a Dios, todo el tiempo estoy viviendo agradecida a todas las personas que están en mi organización, porque son personas mejores, mejores que yo. Dios me mandó personas mejores que yo. Y por eso agradezco que los tengo a todos. Gracias, equipo. Gracias. Tenía el deseo, el deseo ardiente de cambiar mi vida. De ser un ejemplo para mis hijos. Que me vieran una persona exitosa. Una mujer que no se conformó nada más con trabajar como maestra y quedarse ahí porque ya recibía su pensión o su jubilación. Sino que tener que todavía había sueños grandes por cumplir que no había logrado. y creo que era el momento de tomar acciones. Tienes que empezar a tener mucho contacto y fomentar tus relaciones con las personas. Si yo conocía a mucha gente como maestra, hoy les digo que conozco muchos más. cientos y miles de personas. Y esto me ha dado Inmunotech. Y otra cosa y hacer todos los días un día sí y al otro también. Todos los días, todos los días ese contacto con personas. Yo hasta en la fila del banco o cuando estoy en el banco ya ahora ya pusieron sillas, ¿verdad? ya no tienes que hacer fila. Si tienes a una persona aquí a la derecha y otra a la izquierda, pues es el momento de que entables una relación y platiques con ellas. Y de ahí ha sacado muchos contactos y muchas personas. Algunas lo quieren para consumirlo, es válido. Otras conocen el proyecto y les interesa realizar un negocio exitoso, es válido también. Entonces, tú tienes que estar abierto a esa posibilidad. Tienes que escuchar la información de ellas, hacer esa conexión primero con la persona. Cuando ya hiciste esa conexión, entonces, ya puedes tener la oportunidad, hay confianza, ya ella tuvo confianza contigo, empezó a ver un poquito más de relación y empiezas a conocerla y a escuchar sus necesidades. Y si la oyes que tiene problemas de salud, pues ya sabes por dónde vas a atacar primero o por aquel información necesita primero sobre salud. Si sabes que tiene problemas económicos, bueno, pues ya sabes de qué le vas a hablar. Del proyecto en el que estás, del tiempo que tienes en Inmunotech y lo que has logrado. Cuando tú le abres esa ventana y le das esa información, claro que se va a abrir para escucharte. Y entonces empecé a tomar acciones después de que empecé a capacitarme, a prepararme, a tomar acciones. Y eso es lo que tienes que hacer tú. No deben de pasar 24 horas cuando tú ya te registraste, cuando tengas ahí a la persona que te invitó que te esté dando información. Lo que no sepas, pregúntalo. No te quedes con la duda. ¿Sí? Es muy importante. Y eso te va a llevar del plata hasta el platino. Que es nuestra meta principal. Primero, ¿qué debes de hacer tú con tus prospectos? Después de que ya les hiciste la presentación y todo, debes de conocer su porqué. ¿Cuál es su sueño? ¿O cuáles sueños están sin cumplir y que él desea cumplir esos sueños? Entonces tú cuando conoces sus sueños, cuando conoces su porqué, entonces te vas a poner a trabajar con él para realmente que él pueda alcanzar a realizar esos sueños. Soñar es la capacidad creativa de pensar y visualizar lo que podemos llegar a ser o tener. primero debes de trabajar en tu ser. Es muy importante. ¿Sí? Porque cuando trabajas en tu ser, después va a ser el hacer, el tener. ¿Sí? Los sueños es el motor que te va a impulsar a ti a moverte. a trabajar, a ser más activo. ¿Sí? Y dicen que entre más empieces a hacer contacto con las personas y te comuniques más con las personas, vas a tener más habilidades, vas a desarrollar habilidades que tú ni te imaginabas que tenías para contactar personas. pero si no lo haces, pues no vas a poder hacer crecer tu negocio. ¿Qué hice yo? Me comprometí con mi hermana y me puse a trabajar fuertemente. Yo ingresé en el 2010, el 27 de septiembre del 2010 y yo cerré en noviembre del 2010 como diamante. ¿Qué acciones tuve que hacer? trabajar con las personas con mis primeros frontales. Mi primer frontal es la señora Luz Preciado, no sé si ustedes la conozcan. ¿Sí? La señora Luz Preciado es la patrocinadora de Fidelia Ruiz. ¿Sí? Yo le dije a la señora Luz Preciado, señora Luz Preciado, vamos a trabajar, a hacer equipo. Usted va a ir por dos gallos fuertes y la señora Fidelia, yo voy a trabajar con ella. Nos vamos a poner a trabajar para su diamante y para su diamante ejecutivo. y esto empezamos a hacerlo. Y ahí está, ella es mi frontal. Tenemos, no sé si conozcan a Dori Satarain, Dori Satarain es mi otra frontal. A ella la invité también a una primera reunión que hicimos, a la primera reunión que tuvimos y la tuvimos en unas oficinas que teníamos ahí por Hidalgo y por esta misma calle llegando hasta Hidalgo. Ahí iniciamos con reuniones pequeñas. Esa primera reunión había 30 personas, 30 personas, pero empezamos a hacer reuniones pequeñitas de así círculo familiar de una mesa redonda y continuamos ya con grupos más grandes y en esa primera reunión ella llevó una invitada que es Silvana. Cuando ya el doctor fue el que se encargó de dar porque nada más se habló de salud en esa primera reunión, nada más se habló de salud. Hasta el final cuando terminó el doctor hubo personas que se le acercaron a él y le dijeron doctor aquí hay negocio ¿verdad? Porque no habló de negocio entonces le dijo si si le interesa yo le puedo explicar al final de la reunión le voy a explicar ya había gente interesada pues Silvana le dijo ¿sabes qué Doris? inscríbete porque yo ya me voy a inscribir yo necesito comprar ese paquete porque tengo un problema de salud y me urge tomármelo en ese momento fueron mis dos inscritas Doris y Saraina y esta Silvana y el otro frontal de su servidora es mi hermano Cande y aquí está es diamante un fuerte aplauso para él y mi cuarta línea curiosamente es una maestra que vive en Ciudad Obregón que fue mi maestra mi maestra de tercer grado de primaria fue mi maestra y está inscrita en mi cuarta línea ella no más consume el producto compra el producto para tomárselo y con eso califico tengo mis tres líneas de poder que son las fuertes y ella no más consume y con esa califico yo el platino no es una bendición super bendición si que hábitos tenemos que modificar nosotros para emprender un proyecto o un negocio tienes que comprometerte el compromiso es importantísimo no que le digas si mira voy a hacer esto voy a hacer el otro voy a hacer aquello los que a veces dicen que van a hacer mucho a veces no hacen nada eso pasa a veces no siempre y los que a veces no hablan o están muy calladitos te dan la sorpresa yo creo que mi hermana no esperaba no esperaba que pudiera llegar yo junto con ella al diamante pero yo me acuerdo ese día en la noche que estaba aferrada aferrada yo cerré a las 12 de la noche ese día me faltaban 5 inscripciones para cerrar como diamante me puse a hacer llamadas llamadas por teléfono y los 5 por teléfono los inscribí la verdad es yo siento que tiene que haber una fuerza poderosa de interior en ti como para que te digan era tanto mi deseo ardiente de que mi hermana Rosofelia saliera de todas sus deudas las cosas económicas que tenía que tener grandes resultados tenía que hacer que las cosas sucedieran y yo pienso que para cada uno de ustedes deben de tener un deseo ardiente pero poderosísimo para que se puedan mover y eso depende de la urgencia que tú tengas para que tú aceleres los resultados de tu negocio y en esos momentos era urgente era urgente porque ya las deudas de ella estaban hasta acá con tarjetas y todo yo creo que la pobre no dormía de todo el tiempo que le estaban llamando por teléfono entonces eso nos hizo unirnos como equipo y empezar a trabajar como familia nos integramos fuertemente y nos empezamos a apoyar y empezamos a hacer cosas cada día diferentes innovadoras lo que no pensaba uno lo pensaba el otro y todos en equipo trabajando para hacer que realmente este negocio creciera y realmente hoy ha rebasado nuestras expectativas impresionante ¿verdad? entonces yo siento que esto tú lo tienes que aplicar en tu negocio son partes importantes que tú debes de aplicar tener compromiso ser disciplinado ser leal a tus principios tener determinación ser constante constante en lo que haces todos los días todos los días todos los días y esa constancia está como la gota de agua que cae en una roca es una gota una gota pero ¿cuánto trabajo hace de perforar esa roca? entonces si tú lo haces está así te aseguro que tarde que temprano los resultados van a llegar a tu vida y es un esfuerzo sostenido no sé quién ha leído este libro de Miguel Trujillo ¿sí? haz que suceda él habla de eso del esfuerzo sostenido que debes de tener en tu negocio o en tu vida diaria en lo que tú en lo que tú hagas en lo que tú hagas esos pequeños pasos que tú vas dando en cada acción que realizas pues vas a tener grandes resultados por más pequeños que sean pero si los haces todos los días todos los días después de un largo tiempo vas a darte cuenta y voltear a decir te vas a quedar maravillado de lo que pasa en tu vida ser responsable tener respeto respeto a ti mismo respeto a las personas con las que trabajas con las que llegan a tu organización una buena relación con ellos eso es fundamental y esto todos los días lo tienes que hacer traer gente nueva a tu negocio todos los días tienes que estar en contacto con personas y conociendo lo que ellos necesitan que tú tienes que les puede ser bien al prospectar tú tienes que tener una actitud correcta que la gente la gente desde el momento en que que tienes el contacto con ella tu imagen tu persona muestre seguridad confianza que te vea entusiasmado que te vea comprometido y que te vea también con el deseo de ayudarlo de ayudarlo porque eso va a ser clave para que los prospectos te digan que sí eso es importante mostrarte apasionado de lo que estás haciendo que te vean que por tus venas corre esa sangre de emoción de entusiasmo que eres feliz que eres pleno así como cuando empezó Javier Rayas su negocio él se sentía desde el primer día platino y así lo hacía en cada presentación con ese entusiasmo con esas ganas con ese deseo de hacer que las cosas sucedieran y así te tienes que ver tú seguro tener fe 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 la certeza de lo que no puedes ver nosotros tuvimos fe cuando arrancamos este proyecto no había testimonios aquí en México que nos garantizaran que este este proyecto iba a ser algo extraordinario pero aún así tuvimos fe y esa fe fue la que nos hizo movernos con la seguridad con la certeza de que esto era algo grande que Dios nos había mandado a nosotros porque tres meses antes de que conociéramos Inmunotech mi madre había partido de aquí estábamos viviendo un duelo y esa fue la fuerza que nos dio yo creo que mi madre desde el cielo le dijo a Dios Dios por favor mándales algo a mis hijos tienes que tener seguridad seguridad desde el momento que vas a contactar a la persona o vas a hacer una cita o vas a levantar el teléfono para llamar porque muchas veces postergan las llamadas por temor ay y si me dice esto y si me dice esto otro y si me dice aquello no atrévete atrévete hazlo nada pasa nada pasa a veces nosotros nosotros tenemos que vencer esos miedos esos miedos los tenemos que vencer entonces yo tenía miedo claro que tenía miedo todos tenemos miedo a cambios cuando vamos a hacer cosas nuevas tenemos miedo pero si te quedas ahí con miedo pues te vas a quedar paralizado y no te vas a poder mover pero si tú vences ese miedo ese miedo te va a impulsar te va a hacer salir para vencerlo tienes que enfrentarlo yo no digo que sea malo el miedo es normal está bien pero que el miedo no te paralice que el miedo te haga salir hacer las cosas que hacer para atraer personas nuevas a mi organización tienes que ser una persona con buena actitud una persona positiva que no viva en la lamentación y en la queja porque generalmente cuando a veces nos estamos queji 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 queje de todo de todo como que la gente nos huye y en vez de ser una persona que atrae como te alejas hay que vivir siempre agradecidos bendiciendo lo que tenemos y agradecidos pues siempre a lo alto pedir eso agradecimiento siempre porque eso te va a dar la fuerza que tú necesitas para empezar a disfrutar el camino dentro de tu negocio tú tienes que vivir ese camino disfrutarlo desde que empieza tu negocio hasta que llegas a lograr los resultados y ese proceso es el que nos va a hacer crecer tener también más seguridad más confianza porque cada día lo vamos haciendo lo vamos viviendo lo vamos disfrutando cultivar nuevas relaciones nuevas amistades porque yo oigo a veces que personas que dicen ay y a quién voy a invitar ya no tengo nadie si lo que más hay es gente este mundo está lleno de personas nunca nos acabamos a las personas ¿saben cuánto hemos visto nosotros y hemos compartido a cuántas personas? ni al 1% ¿sí? en México todavía hay mucho el pastel está muy grande tú debes escoger la mejor rebanada eso depende de ti y sólo de ti de nadie más realiza un pequeño espíritu poderoso en el que de forma rápida y concreta captes tú la atención de la persona ¿te gustaría ganarte en dos meses 50 mil pesos? bueno así o algo así que le capte la atención de la persona ¿y qué tengo que hacer? nada malo puro bueno y de esa manera vas a atender tú la atención de muchas personas eso es poderoso ¿eh? háganlo practíquelo empícenlo a implementar con las personas que están invitando a su negocio y se van a sorprender invitarlos a reuniones a escuchar llamadas miren las llamadas de mujeres y la del doctor Ricardo mucha gente está conectando a personas nuevas y nada más con escuchar la llamada cuando ustedes le vuelven a marcar oye escuchaste la llamada oye sí qué interesante está y qué a ver ahora sí me quiero escribir ven para que me platiques nada más con eso entonces si ustedes conectan a las personas a las llamadas reuniones uno a uno el que hagas tus citas de negocios es importantísimo las citas de negocio ese contacto que vas a tener con la persona con tu prospecto que sea muy profesional en donde te vean con esa seguridad que sabes manejar tienes que empezar a prepararte a saber dar el plan de negocio hablar de salud muy brevemente pero datos muy importantes lo más esencial de lo que es el producto hablas poquito de la empresa del producto y te enfocas al negocio y los resultados que vas a tener van a ser muy buenos porque vas a estar haciendo cierres poderosos pero hay veces que sucede que nos agarramos nosotros hable y hable y hable y hable y hable y hable y nunca le damos oportunidad a la persona o al prospecto de escucharlo a veces él ya está ya está ya ya quiere inscribirse ya pero no lo dejas ni que hable entonces escúchalo conoce su lo que quiere compartir contigo porque eso te va a servir para tú poder hacer ese cierre que necesitas hacer hay veces que te vas en puro hable y hable y hable y ya la persona ni te está escuchando ya no te está atendiendo ya se enfadó ya se aburrió entonces tienes que ser muy conciso muy concreto en tu presentación ser un imán de atracción para las personas tienes que ser una persona sencilla sin poses ni mucho menos eso no te lleva a nada ¿sí? que te vean seguro este que eres una persona profesional que conoces tu negocio que lo dominas bien esto es fundamental en nuestro negocio el seguimiento no perseguimiento es seguimiento si hay personas que tu organización todavía no se han decidido a registrarse ya le diste la información ya platicaste con él ya tiene todos los datos para él ya no más tienes lo que tienes que hacer es ayudarlo a tomar una decisión no no lo vas a hacer tú por él ¿sí? porque hay quien ándale mira inscríbete ya nomás me falta una para hacer plata no pues así no o sea tienes que ser tú que te vean con postura con postura porque tu negocio es grande y tú tienes que darle a tu negocio toda la postura que necesita tú tienes que ver que tu negocio es algo grande y que con grandes resultados si tú así lo deseas miren muchas personas tienen problemas y no no logran grandes cosas en los negocios de redes porque a veces nosotros mismos nosotros mismos somos los culpables porque o no le damos la información que él necesita o a veces le damos de más la información o exageramos nunca hay que exagerar en el producto tú decirle la función que hace en tu cuerpo lo más fundamental e importante tómatelo tómatelo para que compruebes pero no decirle que lo va a curar ni prometerle eso cada cuerpo está diseñado de diferente manera entonces la respuesta puede ser a veces inmediata en algunas personas y en otras puede ser que esté haciendo su función internamente y que la persona diga ay pues no siento nada pero el producto está trabajando que se lo deje de tomar y entonces se va a empezar a dar cuenta porque la gente debe de aprender también a conocer su cuerpo a sentir su cuerpo eso es importante hay personas que se acostumbran a vivir con dolor con dolor y toda la vida y hay veces que ya se les quitó el dolor y ni siquiera se han dado cuenta porque no conocen su cuerpo aquí tener contacto con él antes de 48 horas de haberle dado la presentación hola ¿cómo estás? espero que te vean así muy contenta con una un saludo ¿cómo estás? ¿y cómo están tus hijos? ¿y qué haces? es algo que la persona sienta que realmente te interesas por ella una pregunta en donde estás preocupada por por su bienestar oye nada más te llamo para decirte que fíjate que tenemos una promoción este mes y creo que la deberías de aprovechar ¿te acuerdas que ya te di el plan que te dije todos los beneficios que puedes tener con el producto empízalo a tomar ¿por qué no lo empiezas a tomar para ti? si no tienes ningún problema de salud eso es muy bueno para prevenir que no tengas ningún problema entonces empiézatelo a tomar y vas a notar la diferencia te vas a sentir con más energía etcétera etcétera todo eso pues creo que ustedes lo pueden manejar perfectamente mostrarle el compromiso que tienes de que tú quieres que le vaya muy bien mira si te estoy invitando a esto te voy a decir por qué porque supe que te quedaste sin trabajo que la estás pasando un poquito mal apretadita en tus finanzas y yo quiero ayudarte mira vamos a hacer un equipo ¿por qué no lo intentas? date la oportunidad mira yo inicié y yo pensé que nada más me iba a tomar el producto y ya pero hoy la verdad digo que es el negocio de mi vida y que en este negocio voy a seguir por muchos años y yo quisiera que a ti también te fuera tan bien como a mí entonces ella va a darse cuenta que te estás preocupando por ella a mí también mucha gente me ha dicho que no bueno ahorita no yo sé que ella me dice no ahorita pero ya hay personas que yo les dije hace ocho años y hoy me están buscando hoy me están buscando entonces nunca puedes descartar a nadie tú te vas dando presentaciones pero nunca da seguimiento y el seguimiento es poderoso dejas dejas muchas personas y al rato lo que tú sembraste alguien lo va a cosechar si alguien lo va a cosechar no sé pero hay veces que una palabra que le dijo otra persona o algo la hizo click le dio hizo click ay si ya me habían platicado de eso pues ándale vente te invito al negocio vente ya pero tú nunca le diste seguimiento ni nunca le volviste a hablar ni nunca le volviste a insistir ni nunca la volviste a invitar a un evento a una reunión miren muchas veces nosotros cuando vamos a prospectar a alguien quizás no tenemos las palabras correctas o adecuadas para darle información pero si podemos traerlas a un evento de estos en donde les van a dar información entonces yo les digo que lo hagan para que no se vaya después esa persona a decepcionar o que ya ya no me invitó ya no me dijo nada entonces hay que volver a hacerle ese seguimiento y tener la lista ahí anotada en tu lista no la descartes no la descartes de tu lista y esa lista todos los días la debes de ir incrementando con personas que te que te pueden si a ellos no les interesa ellos te pueden referir a otras personas amistades que tienen personas que conocen y tu lista va creciendo y nunca se acaba o también es muy poderoso y eso lo hemos hecho y lo empezamos a hacer desde que iniciamos en donde lo conectábamos con nuestra línea de hospicio fíjense Guillermo Amesquita que es de Tijuana duró casi un año contactando a Blanca Fernández y le llamaba por teléfono y nomás le decía Nacho Nacho fíjate que hablé con Blanquita y Nacho fíjate que hablé con Blanquita y entonces un día ya varias veces le dijo y le dice Nacho oye Guillermo hazme una cita con ella y yo puedo ir a verla pues rápido Guillermo le hace la cita y Nacho va a verla a la Ciudad de México pero él platicó y todo le dio la presentación y bueno todo todo y no pasó nada y dice Nachito pero le dijo oye fíjate que quiero que conozcas a mi línea de hospicio y entonces invitó a Blanquita aquí a Guadalajara bueno se vieron ahí en Guadalajara platicó con con Nacho con Benjamín con Rosa Ofelia y con Ricardo y de ahí Blanquita ya le urgía entrar ya no sabía cómo dejar su negocio pero primero quería ir encubierto no quería que nadie supiera porque estaba en otro proyecto y la llevaron a un seminario y en ese seminario se acabó de convencer entonces fíjense bien así como Guillermo duró un año así como Benjamín mi hermano duró un año para que Mario Huerta le hiciera caso pues así te puede pasar a ti también pero debes de darle seguimiento él nunca dejó de darle seguimiento a Mario ni tampoco Guillermo nunca se desesperó pero no se crean que ya se quedó nomás buscando a Blanquita no él siguió contactando porque todos los días contactaba personas y hay veces que mucha gente se atora en una persona y la sigue y la busca y va detrás de ella y nunca ve toda la gente que hay alrededor entonces no se encolocinen nada más con una persona si ella no quiere vayan por otra por otra por otra y ustedes le vuelven a dar seguimiento le vuelven a dar seguimiento ahí la dejan stand-by y lo vuelven y siguen con otra y con otra y así fue como hizo Benjamín Benjamín si se hubiera quedado ahí estático pues no cuando cuando este Mario llegó él ya era diamante ejecutivo si esta función que ustedes la van a la van a tener es importantísima si tú sabes ser buen patrocinador el buen patrocinador es el que se compromete a darle buena información a preparar y capacitar muy bien a sus nuevos prospectos porque de ahí depende que tu negocio se siga multiplicando tú lo vas a preparar para que él sea independiente para que él pueda hacerse el negocio aunque tú no estés aunque tú no estés y muchas personas ah no si mi patrocinador no me no me acompaña pues no no voy a verlo entonces tienes que aprender te puede apoyar en una dos o tres presentaciones pero después pues a sacar la casta y a empezarlo a hacer tú entre más presentaciones des más experto te vas a volver y vas a ser más hábil para prospectar entre más lo hagas porque vas adquiriendo más habilidades y en este negocio nunca debes dejar de traer gente nueva a tu negocio porque nosotros aún como platinos seguimos trayendo gente nueva a nuestro negocio claro que ya no nos ponemos a nosotros directos ya vamos apoyando así a nuestra organización pero es gente nueva si tú te acostumbras y tienes hábito fíjate bien lo que más se duplica es lo que tú haces es lo que más se duplica porque todas las personas que están en tu organización van a imitarte si te ven trabajando si te ven activo si te ven con toda la disposición ellos dicen no pues si ella es platino y todavía sigue así trabajando pues yo me voy a poner la pila rápido entonces tienen que verte a ti para poderte imitar entonces todos los días todos los días tienes que patrocinar personas todo el tiempo si porque esto es vas a tú realmente hacer que tu equipo se mueva porque si tú te quedas estático son como los vagones del tren se para la máquina y se pagan los vagones tienen que verte a ti activo realmente tú vas a dar el ejemplo el ejemplo de constancia de permanencia de trabajo de esfuerzo ahí vienen algunas de las acciones para que les tomen en cuenta lo que tienen que hacer si quieres tener un equipo ganador si quieres patrocinar y traer gente también como tú tienes que ser un ejemplo para ellos un ejemplo tienes que asumir tu liderazgo sé líder y ya ten resultados y ya así decía Javier Rayas ¿no? en la pasada capacitación que la vi que por cierto estuvo muy buena esto es importantísimo que tengas credibilidad credibilidad porque si empiezas tú a mentir o a decirles una cosa y hacer otra y cosas así pues vas a perder credibilidad entonces así es la manera como tú puedes traer a tu gente o formar un equipo ganador ¿sí? tomar decisiones oportunas siempre tratar de tomar decisiones oportunas cuando estás tú viendo tienes que tener comunicación constante por lo menos con tus principales líderes de tu organización esa comunicación que debes de entablar con tus principales líderes es fundamental constantemente tienes que estar platicando con ellos a ver vamos a hacer un evento vamos a reunirnos a ver ¿qué te falta para que llegues al oro? ¿qué necesitas en que te apoye? a ver dime pero realmente que la persona se sientan contigo en esa comunión en esa unificación en donde saben que están formando equipo que no están solos que lo están haciendo pero muchas personas no asisten a los eventos ni a las capacitaciones y quieren tener resultados si no te acercas a la fuente te vas a pagar te vas a pagar el trabajo en equipo es importantísimo buscar un equipo buscar en tu equipo soluciones a problemas todo el tiempo como somos seres humanos a veces hay situaciones que se presentan en tu organización y tienes que ser un mediador en esos problemas pero siempre atenderlos a tiempo para que eso se desvanezca y siga fluyendo la gente en armonía con esa actitud correcta muchas veces las personas cuando más negativos son menos resultados tienen no hay resultados positivos entonces el ser positivo es importantísimo el que tu mentalidad sea siempre positiva que siempre a cosas así pequeñas les veas el lado bueno dicen que nunca hay un que a través de un aparente mal siempre hay un bien mayor pero tienes que tener la cabeza fría y no que te traigan en chismes o que te prestes para llevar chismes de un lado y de otro porque eso es conflictúas a tu equipo desequilibras tu organización si tú te prestas a eso entonces por eso tienes que tener postura tienes que tener tu carácter y siempre siempre debes incitar a tu equipo a la acción a través de su compromiso porque todo lo que él haga es en beneficio de su negocio y las cosas deben de hacerse desde el primer momento bien con ética con honestidad con respeto con transparencia porque muchas muchos negocios se han caído porque no hay respeto porque no hay valores entonces hace equipos crea familias y tendrás éxito por eso decimos la familia inmunotec la familia inmunotec porque las personas vas teniendo una relación tan estrecha con tu equipo que se vuelven tus amigos se vuelven parte de tu familia y casi siempre los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando dejan de decir yo y dicen nosotros porque todos somos parte del equipo integras a todo tu equipo cambia el yo 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 esto yo lo otro yo aquello por nosotros nos vamos a poner de acuerdo nosotros vamos a establecer metas que les parece a ver hagamos un plan de trabajo y de acción vamos a organizarnos pero siempre pensando en nosotros en equipo esto es importante las personas que ya van llegando a formar parte de tu equipo estos puntos son claves si las primeras 24 horas los ocho pasos al éxito va que la gente los conozca que los aplique así iniciamos nosotros y esto nos ha llevado a lograr grandes resultados tienes que aplicarlos tienes que hacer los tuyos establece metas a mediano digo a corto plazo a mediano y a largo plazo enseña todas las herramientas y el sistema Inmunotech tiene sistema aquí vamos a hablar del sistema el sistema son todas las herramientas que cuenta Inmunotech eventos tu página virtual que ahí viene toda la información que tú necesitas para desarrollar tu negocio de manera exitosa tienes que cerciorarte que tu equipo sepa manejar su negocio su centro de negocios porque eso le va a dar la confianza porque al saberlo manejar él ahí tiene todas las herramientas para poderlas en acción y aplicarlas y conocer su su genealogía y cómo va avanzando esas son algunas de las herramientas que puse yo que ustedes ya conocen las convenciones los eventos las llamadas en conferencia los viajes las reuniones todos los martes aquí en Casa Loyola traer a tus invitados aquí eso es importante la duplicación en el negocio es esencial si no hay duplicación si no te duplicas tu negocio no crece así de sencillo tienes que llevar a tu equipo a otro nivel ponle metas para que ellos vayan avanzando de rango y puedan alcanzar grandes resultados duplícate si te hiciste plata pues lleva a tu equipo aquellos también se hagan plata y tu oro está por añadidura si ya eres oro ahora trabaja para que tu equipo lleguen al rango oro para que tu diamante se dé y así sucesivamente este es de ayudar de ayudar si tú no ayudas a tu equipo a crecer tú no creces tu negocio se estanca entonces la duplicación es importantísima el liderazgo tienes que ejercer tu liderazgo a veces te van a liderar pero otras veces tú vas a ser el líder de tu organización y muchas veces por que creemos que no somos capaces de llevar a tanta gente a otros niveles nos quedamos ahí en el nivel pequeñito para no esforzarnos no te conformes no seas conformista tienes que asumir tu liderazgo el liderazgo lo puedes hacer en todos los lugares donde estés en tu trabajo en tu hogar en tu casa en tu familia si y en tu negocio es básico un líder es aquel que tiene la facultad de influir en otros para trabajar en conjunto y por un objetivo común eso es un líder y para ser un buen líder pues tienes que ser congruente con lo que dices y con lo que haces tienes que inspirar a otros a ser mejores si tú no logras inspirar a alguien a ser mejor a soñar más aprender más y hacer más o ser mejores no vas a ser un líder tienes que inspirarlos para que sean mejores cada día para que luchen por sus sueños se mantiene siempre motivado un líder siempre debe estar motivado no esperes a que te motiven tienes que motivarte porque eres la imagen de tu equipo es importante responsable comprometido estas son las acciones y ya casi estamos por terminar pero esto si quiero que lo vean por favor y tomen nota la capacitación de tu equipo es importante prepararlos para ser independiente prepara a tu equipo a ser independiente identifica en tu organización a los principales líderes que tienes en tu equipo quienes te van a ayudar quienes van a trabajar conjuntamente contigo para llevar la organización a otro nivel tienes que estar muy en contacto con ellos empodéralos reconoce sus logros si mantén una comunicación y relación cercana a ellos reconoce el potencial de cada uno e impulsalos para que hagan el extra en su negocio todo esto es un trabajo que tenemos que hacer día a día y dicen que Roma no se construyó en un año fue poco a poco y así es nuestra vida nuestra vida se va construyendo de pequeñas acciones pequeños pasos que vamos dando día a día y de esa manera es como vamos construyendo nuestra vida y yo este quiero despedirme con esta frase que a mí me encanta que dice mientras mientras más fuertes sean tus pruebas más grandes serán tus victorias aplausos aplausos me Gracias.